Díganlo con en inglés. ¿Cómo es rojo en inglés? No, no, Adrián. Hábleme bien porque si no, bueno. Díganme, ¿cómo es rojo en inglés? ¡Way! Eso. ¿Y cómo es verde en inglés? Es de green. Green. ¿Y cómo es marrón en inglés? ¡Ballón! 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 ¿Y cómo es azul? ¡Azul! ¡Ballón! Blue. ¿Y amarillo? ¡Azul! ¡Cero! ¿Y rosa? ¡Luta! ¡Piquín! ¿Y negro? ¡Nero! ¡Nero! ¡Blat! ¡Blat! ¿Y rojo? ¿Y rojo? ¡Wed! ¿Cómo? ¡Wed! ¡Red! ¡Wed! ¡Esto! ¡Tu sabes!